Estamos en comunicación con Martín Gil, Secretario de Obras Públicas de la Nación. Muchas gracias por este contacto con Catamarca es Noticia, Grupo Airevisión. Los saludamos de Catamarca, Secretario. Tengo usted buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Y en este caso vamos a hablar sobre obras que se están llevando a cabo en la provincia de Catamarca. ¿Cómo están los convenios que se firmaron con algunos municipios de nuestra provincia? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos una definición por pedido del presidente y del ministro Gabriel Catopodis de poder trabajar con un profundo sentido federal. Y estamos teniendo con el gobernador de Catamarca y también con los interventes de la provincia una agenda de trabajo que tiene que ver con obras estructurales. Hace unos días estuvimos para poner en marcha obras reales, para evaluar la marcha de acueductos, para analizar la presencia del programa Argentinase, que es un programa que llega con obras municipales a los municipios y en este sentido tenemos con distintos municipios ya obras en marcha o en proceso, en Valle Viejo, en Varela, en Londres, por supuesto en San Fernando. Nosotros tenemos un objetivo que es llegar a los 2.300 municipios de la Argentina y en ese sentido ese objetivo hace que también tengamos la mirada en poder llegar al 100% de los municipios de Catamarca. Y a esto se le suma obras en la Universidad Nacional de Catamarca y también acuerdos que no solo hemos suscrito de manera general, sino que ya estamos en proceso de ejecución. En este caso dos paseos muy significativos en San Fernando, como es el Paseo Bumial y también la obra en el Paseo de la Virgen, en la Gruta de la Virgen del Valle, completando la tarea que se había iniciado con anterioridad. Así que tenemos una agenda de trabajo muy intensa, un diálogo permanente. De hecho mañana tenemos una reunión de trabajo con el gobernador, de seguimiento de los temas y dentro de lo que nos marca el Presidente y el Ministro, que es llegar absolutamente a todos con la presencia de un Estado Nacional que ha vuelto a ver en la obra pública la herramienta de crecimiento y desarrollo de cara a la reconstrucción de la Argentina. Perfecto. Secretario, ¿de qué consta o cuál es el objetivo de este plan Argentina hace? Bueno, básicamente es un objetivo que está pensado en dos sentidos. Por un lado, profundizar la inversión con un sentido federal, porque si hay una herramienta absolutamente federal en la distribución política territorial son los municipios. En el año 2300, 2400 municipios o ciudades o localidades o comisiones de fomentos o comunes distribuidas en todo el territorio nacional nos permite cumplir esta meta y nos permite cumplir ese objetivo. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, en esa construcción federal, disculpen, vuelvo a lo anterior, en el sentido de una participación con todos los sectores, gobierna y quien gobierne políticamente, entendiendo esto que el Presidente nos está planteando de un camino de unidad de la Argentina de cara al proceso de reconstrucción. El segundo elemento tiene que ver con lo que significa la obra pública en la reactivación de la Argentina. Los fondos en obras públicas no se gastan, se pierden y generalmente se multiplican. Cuando uno coloca un peso en obra pública, ese peso se multiplica, se amplía, se genera. ¿Por qué? Porque permite la solución de un problema a los vecinos, porque donde no había ciclovía, tiene ciclovía, donde no había cañería de agua, la tiene, donde había una plaza o un baldío se transforma en un espacio público, donde se recupera un salón comunitario. Las obras que habitualmente ejecutan los municipios en cada uno de los rincones. Entonces, por un lado, le soluciona un problema a un vecino. Por otro lado, dinamiza la economía local, porque cuando uno en pequeñas comunidades ejecuta obras de 15, 20 millones, lo que hace también es dinamizar la cadena de proveedores, porque hay que comprar los mosaicos, los insumos, la porla, el cemento, la pintura, el mobiliario, y todo eso generalmente dinamiza una cadena de proveedores locales, el asfalto. Y en tercer lugar, genera trabajo. Perfecto. Y ahora, lo que usted nos manifestaba hace... ...que le corresponde a la obra pública en la generación de trabajo y de empleo. Por eso siempre medimos este impacto, e incluso lo hacemos en un sentido de perspectiva de género. Pero el programa también estimula fuertemente la incorporación de la mujer en la dimensión de la ejecución de la obra pública. Muy bien. Ahora viene la parte del seguimiento de los proyectos presentados por los municipios de Catamarca. Sí, efectivamente. Nosotros, a ver, esto es... ...todos los días va avanzando la aprobación de un proyecto, la implementación, el proceso de contratación que hace el municipio. Y ya el proyecto pasa al área de ejecución y vamos siguiendo ese trámite de ejecución y de implementación de cada lugar. Y con ese objetivo es que venimos trabajando con un objetivo que es para la segunda mitad del año tener en todos los municipios de la provincia de Catamarca los grandes, los importantes, digamos, en términos de presencia de cantidad de habitantes y los pequeños, que es una característica común que tienen las provincias en el interior, ¿no es cierto? Que son pequeñas comunidades que se van organizando. Y que nosotros, absolutamente todas, tengamos una presencia del Estado Nacional. Muy bien, perfecto. Martín Gil, Secretario de Obras Públicas de la Nación. Ha sido muy amable por este contacto. Bueno, aquí de Catamarca enviamos un afectuoso saludo. Un saludo grande a todos ustedes. Hasta luego.